Ha crecido el número de gentes que prefiere cremar a sus parientes, conozcamos. Lo que ustedes ven aquí son los restos de una persona que fue cremada a más de mil grados, como dice la iglesia, polvo eres y en polvo te convertirás. Perder a un familiar, a un amigo, es un suceso triste, sin embargo, se tiene que tomar la decisión de cremar o enterrar a ese ser querido. Según expertos funerarios, el índice de solicitudes para cremar los cuerpos se ha incrementado hasta en un 40%, debido a la falta de espacios o a los elevados costos de los diferentes panteones, que ya no dan la perpetuidad para tu familiar, ya que después de 5 o 7 años, debes de pagar por más tiempo o exhumar el cadáver para cremarlo. De 8 a 10 personas, 10 cremaciones al día. Si lo pasamos a una máquina que lo va triturando. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Las cenizas de los católicos que desean ser cremados no pueden ser esparcidas, divididas ni conservadas en la casa, sino que deben ser guardadas en un lugar aprobado por la iglesia y consagrado. De acuerdo con nuevas normas emitidas por el Vaticano el martes, Las instrucciones fueron divulgadas días antes del Día de Muertos, 2 de noviembre, en el cual los fieles recuerdan a sus muertos y oran por ellos. Durante la mayor parte de su historia, bimilenaria, la iglesia católica solo permitió el entierro con el argumento de que expresaba mejor la esperanza en la resurrección. Pero en 1963, el Vaticano autorizó explícitamente la cremación, siempre que no implicara una negación de la fe en la resurrección. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Casandra Díaz Debido a que se ha complicado verificar el auto, debido a que hay que sacar cita, se han ampliado también las fechas. Veamos. Para la mayoría de los automovilistas, verificar su automóvil se ha convertido en una verdadera pesadilla. Y es que a raíz de que se ven obligados a sacar una cita, literalmente se ha convertido como un milagro. La Secretaría del Medio Ambiente, Capitalín, ante esto informó que desde ayer y hasta diciembre, 52 verificentros darán servicio de las 7 a las 21 horas, a fin de atender la demanda, que se incrementa hasta un 400% en las dos últimas semanas de cada periodo, al pasar de 20 mil a 100 mil vehículos. De esta manera es común observar a las afueras de los distintos verificentros filas enormes. Y los automovilistas muestran su enojo y su cólera. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se manifestaron en la Procuraduría General de la República. Ahí tienen un plantón ya fijo afuera de la Cámara de Diputados. Con una acción más de manifestarse y exigir que sus hijos regresen a casa, los padres de los 43 normalistas desaparecidos cerraron la lateral del paseo de la reforma frente a la Procuraduría General de la República. También exigieron en represalia por no haberles permitido estar presentes durante la declaración e interrogatorio de Felipe Flores, ex jefe de la policía de Iguala, Guerrero. Además piden su derecho de tribuna en la Cámara de Diputados para exigir la resolución del caso y que los avances sean contundentes. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Para esos que no creen que el perro es el mejor amigo del hombre, conozcamos esta historia que te dejará la piel chinita. No cabe duda que el perro es el mejor amigo del hombre. Prueba de ello fue solo vino un perro callejero que mostró su apoyo a un motociclista atropellado en el Puente Tecnológico del Estado de México. Se acostó a su lado mientras llegaban los cuerpos de socorro. Algunas personas movieron la moto e hicieron valla para evitar un accidente mayor. El apoyo de solo vino no pudo evitar que alguien robara una cobija nueva que traía a Juliano Guillermo Silva, el accidentado. Al ser llevado el cuerpo a la ambulancia, el pequeño perro de la calle siguió su camino y se perdió entre la gente. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. También nuestro equipo de producción nos ha preparado el video viral. No cabe duda que a través de las redes sociales podemos encontrar las cosas más extremas, como un video que se ha viralizado en las redes sociales, donde podemos ver a un joven irlandés que intentó sacar su coche que ya se encontraba en un camión de remolque. Lamentablemente el resultado no fue el que esperaba, ya que sus neumáticos quedaron destrozados. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Porque usted tiene que estar enterado en menos de un minuto esas zonas súper rápidas con la señorita Dafne Mora. Shergate Rutskoy, jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor de Rusia, aseguró que durante los últimos tres días murieron más de 60 civiles como resultado de los bombardeos aéreos de la coalición encabezada por Estados Unidos. Ese campamento donde vivían más de 8.000 migrantes con el sueño de llegar a Gran Bretaña, conocido como la jungla en el norte de Francia, ha desaparecido. Ahora las personas han sido trasladadas a diferentes refugios. La OTAN ofreció apoyo a la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico, con vuelos de aviones de vigilancia AVAX. El dólar concluyó la jornada en 18 pesos con 93 centavos, mientras que el euro se ofreció en 20 pesos con 60 centavos, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Estas son las noticias más importantes que han trascendido a lo largo del día. El gobierno de Veracruz contrató dos créditos con instituciones bancarias por un monto de 6.136 millones de pesos para inversión productiva. Sin embargo, no hay rastro de las obras o acciones que aplicó la administración de Javier Duarte con ese dinero según el informe de la cuenta pública del 2015. Un comando asesinó a cinco policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero en las inmediaciones de la comunidad de Tlayolapan, del municipio de San Juan. Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos maltratos en la cárcel en contra de su esposo. Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer que las detenciones de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en México se han duplicado en los últimos 10 años, al pasar de 10.943.000 a 20.369, esto entre 2014 y 2015. La Procuraduría de la Ciudad de México informó que la Policía de Investigación detuvo a José Guadalupe Tostado, cuñado de Alberto Senti de Salas, el Lord Ferrari, involucrado en un presunto fraude por 18 millones de pesos. La gran furor ha causado el encuentro de América contra Chivas. Con el objetivo de tomar revancha de la humillante derrota que sufrase algunas semanas el América, recibirá a un Guadalajara que quiere vengar la eliminación de la Liguilla del Torneo Clausura 2016, cuando ambos cuadros se enfrenten por el pase a la final de la Copa MX. La cancha del Estadio Azteca será el escenario donde estos equipos medirán sus fuerzas a partir de las 21 horas, con Luis Enrique Santander como el encargado de aplicar el reglamento. Tres personas fueron asesinadas, entre ellas un bebé de 12 meses y una más fue lesionada, luego de que un grupo de hombres armados los atacara en la colonia Vías de Real, Sexta Sección, en Tecámaca, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores viajaban a bordo de un Ford Focus con vidrios polarizados. Los tres cadáveres fueron trasladados al servicio médico forense local para la necropsia de ley. Un accidente vehicular en el kilómetro 41 de la autopista México-Puebla provocó varios problemas a la circulación vial con dirección a la Ciudad de México. Se suscitó cuando dos camiones chocaron de frente cuando uno brincó el muro de contención. No se reportaron lesionados de gravedad, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las Noticias Rápidas, porque la información ya es un hecho, está en la palma de tu mano. Y te hago una atenta invitación para que nos sigas a través de las redes sociales y de nuestro portal Noticias Rápidas MX. Noticias Rápidas MX 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 Noticias Rápidas MX